Creo que era una necesidad del empresariado familiar madrileño que se creara esta institución. Nos parecía que en Madrid teníamos que dar cobertura a una necesidad imperiosa de transmitir valores de empresa familiar. Que convocó y constituyó la atención y el interés del empresariado familiar madrileño, que colaboró muchísimo y fue una labor de todos. Estoy muy orgulloso del papel que los presidentes de ADEFAM, su equipo directivo, las juntas, han sabido hacer para poner a ADEFAM en el sitio que realmente le correspondía y que yo creo que cuando empezamos hacía falta en la comunidad de Mave. Era un grupo muy pequeño de empresarios con gran entusiasmo y con gran visión de futuro. Fue un proyecto muy, muy ilusionante y la verdad ha significado mucho en mi vida. Quizás lo principal para mí fueron los primeros años de participación en la asociación, porque gracias a ver otras experiencias empresariales que tenían algunos empresarios de la asociación en momentos de crisis, hizo que yo tomara decisiones que de otra manera probablemente no hubiera tomado. Comparten lo más importante que tienen en su vida, que son sus familias y su proyecto, tanto heredado como creado. Él me ha dado una visión diferente del movimiento asociativo. Yo creo que el empresario siempre en su día a día se siente a veces solo y formar parte de una gran familia como ADEFAM yo creo que es importante. Pues un orgullo, ¿no? Pertenecer a una organización llena de empresarios familiares. Formar parte de ADEFAM para mí ha significado formar parte de la historia de Madrid en los últimos 15 años. Lo que más valoro de la asociación es el grado de confianza que hay entre los asociados. Creo que entrar en una asociación como esta es enriquecerse y desarrollarse. Bueno, yo lo que más valoro de la asociación es a los empresarios. Verdaderamente son ejemplos de valentía, de constancia, de honradez, de tesón. Todos venimos de sectores diferentes, pero hay una cosa que nos diferencia de todas las demás asociaciones y es un futuro en común. Hoy la empresa familiar está representada en Bruselas, cosa que no estaba hace unos años. Yo creo que el valor de ADEFAM radica en gran parte en sus socios. En la medida en que ellos aportan, participan y se dan, la asociación es mejor. Gracias a que estamos en ADEFAM podemos ser partícipes de lo que se llama Family Business Network. Y bueno, ese empaque y esa dimensión internacional a la que te ofrece ADEFAM. El movimiento asociativo está ligado con la libertad. Potenciar la sociedad civil en general es muy importante y yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos en España. Tenemos que ser responsables no solamente en el entorno en el que operamos con nuestras empresas, sino en el entorno social en general. Es un ejercicio de pura responsabilidad. La red de asociaciones territoriales para el Instituto de Empresa Familiar es uno de los pilares en los que se basa realmente el movimiento asociativo del instituto. Lo que un empresario individualmente nunca puede defender para mejorar la competitividad de las empresas y, por tanto, mejorar el nivel de vida de España, se consigue a través de ADEFAM. La capilaridad y la presencia de las asociaciones en las distintas comunidades autónomas españolas es absolutamente esencial. Ser presidente ha significado reconocimiento. Yo creo que ha sido un reconocimiento a la persona, a la familia y a la empresa. Es un orgullo ser presidente y representar a toda esta gente que tanto admiro. Poder acercar ese vehículo de comunicación y de apoyo al empresariado familiar madrileño me ha parecido un verdadero privilegio. Creo que también es una fuente de motivación tremenda para seguir peleando por eso que yo creo. Responsabilidad. Me ha encantado. Ilusión por el trabajo que había que hacer. Fue una etapa preciosa. Poner en marcha también nuevas inquietudes de cara a la gente joven. El desarrollo de ADEFAM, todos los presidentes que ha habido y la junta directiva, yo creo que es un ejemplo de los muchos que hay dentro de las demás asociaciones territoriales. Yo creo que un hito importante podría ser cuando hemos conseguido convencer al gobierno de la Comunidad de Madrid hace años para que la fiscalidad de las empresas familiares tuviera un tratamiento especial. Me gustó mucho con los premios a la familia empresaria, no solo porque me parece una gran iniciativa, sino porque creo que estos premios nos van a permitir conocer más a fondo las empresas que forman esta asociación. En estos 15 años el referente para nosotros es la asamblea. Cada asamblea es un referente, es el punto de encuentro de todos, donde destinamos tiempo no solo para escuchar a otros, sino para escucharnos entre nosotros. Y por tanto yo lo que destacaría es como punto de encuentro, no uno, sino en estos 15 años las 15 asambleas que ha habido. Ojalá hubiera conocido a Dejan 20 años antes y hubiera tenido la posibilidad y la ventaja que tienen muchos jóvenes que pertenecen a la asociación de poder compartir experiencias con otros jóvenes. Porque no le das dinero, al final le das una empresa que es muchísimo más compleja de manejar y de gestionar y tienes que entender muy bien cuál es tu responsabilidad y cuál es tu rol como familiar. Para la gente más joven estas asociaciones le permiten entrar en contacto con otra gente que está viviendo una situación parecida a la suya. Creo que tenemos que crear accionistas inteligentes. Yo creo que Adefam es una asociación muy dinámica y yo la veo con muchas posibilidades de futuro. Como visualizo, Adefam en el futuro es como la asociación referente empresarial en la Comunidad de Madrid. El asociacionismo tiene mucho futuro, pero especialmente Adefam, precisamente por los valores que defiende. Yo creo que habrá dos tipos de empresas familiares, las que estén en Adefam y las que van a estar en Adefam. Yo creo que la asociación debe seguir por este camino de defensa de los empresarios, de crear un gran networking que es otro de los grandes valores y funciones. Creo que ya ha hecho mucha actividad, pero le queda muchísimo recorrido. Poder disfrutar de la red de asociaciones territoriales que tenemos y de tantas asociaciones de empresa familiar que hay a lo largo del mundo con las que podemos establecer relaciones. En definitiva la veo como un puntal muy fuerte asociacionista y de referencia a nivel empresarial en la Comunidad de Madrid. Yo espero a Adefam que sirva como vehículo de conocedor y de reconocimiento a la figura del empresario. Tenemos que extender el modelo de la empresa familiar como referente dentro del mundo empresarial. Tenemos que entender para los emprendedores, la gente que está empezando, que se miren en el espejo de los grandes empresarios familiares. Las empresas que entran a formar parte de Adefam, al poco tiempo de hacerlo, siempre hacen una pregunta y es ¿por qué no lo he hecho antes? Que estamos en el camino, muchas cosas se han conseguido en estos 15 años. Adefam es dinamismo. Satisfacción. Crecimiento. Agrupación familiar. Futuro. Voluntar y superación. Valores. Apoyo. Crecer. Crecer y crecer. Acompañamiento. Familia. Experiencias. Compañerismo. Futuro. Valores. Compañerismo. 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 Compañerismo.